Imágenes del partido y este empate 1 a 1 sobre el final con gol del portero Jerko Urra. Pero comenzamos en el minuto 11 con la primera anotación y fue para Deportes Iquique. Fernández vino que intentó y así se genera este córner que culminará en la primera anotación del partido. Buen bloqueo de Víctor González-Chan, pero el propio Víctor González no lo puede tomar acá. Claro, lo marca por el costado, pero se le cuela, le gana la cuerda, le gana la posición y como es más grande, es más alto, le alcanza a sacar un cuello de diferencia, una cabeza de diferencia. Mira, marcar Estefan Pino tiene que ser, pero no solamente fuerza, sino que además velocidad, tienes que moverte bien, tienes que tratar de anticiparlo porque por arriba te mata. El 53 venía esto, esta jugada increíble, que no la despejaron. Aquí me parece que Osorio hace lo correcto y cuando se la deja para que la despeje González, se queda mirando así como era tú, era yo, pero nadie la despejó y casi, casi le cuesta, le cuesta un segundo gol. Ahí está Osorio y después se la deja y al final no le pega ninguno de los dos. Mira, minuto 56, esta jugada muy buena. Núñez hacia el centro y mira esta pelota, extraordinaria. Ledesma que no le quiere hacer faula a Acevedo y Daniel Castillo notable, como le acorta la cancha en el control. Fíjense bien, control hacia adentro, perfecto. Y cuando ya está trastabillando lo tiene encima el portero, no le dio un segundo de reacción. Centro el primer palo, venía muy muy cerrado. Pelota bien, bien venenosa, pareciera que se podía perfectamente colar. Nos vamos al minuto 63. Y Quique sin apurar mucho, pero sí llegaba y esta extraordinaria. De hecho, Estefan Piro ya corría para celebrar porque veía que le pega medio con la canilla, con la reía. Da lo mismo, pero la manda al ángulo, corría para celebrar, pero el horizontal le decía, no señor, aguántense un poquitito. Y venía al minuto 96, increíble, está solo, solo, solo. Ahora acaba de identificar a Leandro Navarro que está con él y cae. Es el que está delante, pero está delante de él, no lo anticipa, está delante. Claro, es el que cae sin brincar. Sin brincar, mira. ¿Con quién está Navarro? Ah, Navarro tiene otra marca. Claro, Navarro está con Rivera, ahí sí. Navarro está con Rivera y cuando lo pierde, queda detrás de, o queda delante de este hombre. Y mete un cabezazo, como decías tú, Fabián, sin saltar, sin brincar, poniendo el uno a uno final. Un baldazo de agua fría, como dijiste tú, para los iquiqueños. ¡Gracias!